Bueno amigos, hoy estamos bien asustados porque tenemos un montón de animales y ahorita lo que vamos a hacer es trasegar de un lado a otro Ya se les están hiriendo a estos cabrones Ya se iban Llegaron abierta la puerta Van a trasegar unos 20 para allá digo yo que están algo amontonaditos ¿De dónde metieron aquellos perros y los que trajimos de la Gaby? ¿De los que trajeron de la Gaby? ¿Dónde se metieron? Ajá Se metieron unos de ahí al otro lado ¿Dónde están? Hasta la orilla de donde se metieron ahí Se metieron aquí Ajá, yo para que no estén muy socados Ajá, esos dos tramos se metieron los que vinieron de allá ¿Cuántas van ahí? Va Cierrenle la puerta Ahí está José Cristóbal Hola José Cristóbal Hola ¿Qué hay? Ahí viene la luna Ahí viene la luna Ahí viene el chocolate La nena La nena y la pirata Sí, ahí está Y este Cuatro perritos tenemos, miren ustedes El chocolate Ese lo Lo rescatamos de Ada de Santa Lucía Coctumalguapa La nena es pura trochera Dicen que es de las meras malas Sí Y la pirata Y la pirata Pues es de las trochas y cadacas de la playa Ah no y es brava Allá va a trasegar Que vieran ustedes Tenemos un animalero como no tienen idea Esperando Como que son emigrantes estos Ahí está Ahí está Aquí Ahí están Aquí están Dos gallos en una sola Con Diez gallinitas Miren Ah están todas Aquí hay otro Miren Ay Dios Y allá está este afortunado Como con catorce gallinitas Todo este cargamento Llevamos para Para lo que es El petén Como les había dicho ayer Ayer fue un día duro Porque Todas estas anduvimos carreriando Miren este Va a carrer Va a carrer Va a carrer Ja Solo esta va a quedar De pinglesita Y aquí están las señoras coquechas Ahí están las coquechas Ja Ja Ya está Don Pato Así es que Llevamos de todo Un poquito Y ahorita pues A trasegar las vamos Porque como El camión No estaba muy bueno Hombre Se le hizo un ojito En la bomba Y bombas ahorita No hay Pero el asunto Es que nos tenemos que ir Porque Este montón de animales Olvídense Una es que Las sueltas Se me van a la chingada Y cuando agarro Todo ese gallinal Y aquí hay Se metió Se metió hasta la chumpipa Se metió ahí Esa es bruta Que nosotros La hayamos dejado afuera Y se vino a meter Que estaba sola Así es como se ve ¿Ve? Ay Dios Va a tener Una granja Esta señora ¿Verdad? Entonces ahí Estamos pasando Unas para allá Y otras para acá Y así El don Chumpe Anda suelto Ahí está Sí Capturando Las gallinas Ahí ya saben Que nosotros También Hacemos viajes De gallinas Ustedes Como dicen Muchos por ahí Nada A veces hay que Al trabajo Bienvenido Sea Ustedes Y gracias Ahí siempre Por darnos Trabajito Yo veo Que ahí Ya están Ya están Ya hay pocas Fíjate Ahí están Este lado Están más Apretadas Mira Ahí están Que manda Véngase para acá Está el arroz Y miren ustedes Ajá José Cristóbal No se queda Uy Puro cabrita Aquí está José Cristóbal Usted va creciendo Ahí anda conmigo Él anda Para arriba Los pollos Ahí hay pollos Ah ponen huevos Son de Diego No Esos no son de Diego Ellas ponen huevos Ahí están Apretadas ¿Cuántas van ahí? ¿Cuántas van ahí? 11 11 Bájale ese uno Ahí más Para que le disminuya Llévate el gallo Ahí está el gallo Ese gallo Sí es grande Ahí está Está pesado Ahí es el mero comandante Vamos a ver allá Donde están quedando Ahí ya la va a pegar No José Cristóbal ¿Este va a carrilear? Está bravo Miren Casi cada gallo Lleva varias mujeres Ahí están Ya están los gansos Esperando orden También Estos van para Izabal Los que van para el Petén Son aquellos tres Que han estado Y alguien que quiera Un par de gansos Pues Ahí lo ¿Qué manda? Este Ah es el silo Sí hay silo Hay silo a la venta Venite 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 Te quieren agarrar Venite Deja esas cabras Ahí está Ya Corra bebe Vamos a ver las gallinas Hay varias casitas Estamos llenando de gallinas Hoy ustedes Este video solo De estar Trasegando Gallinas Y gallinas Y gallinas Venga 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 papito Venga Sí Ahí está Ahí anda feliz El gallo Con todo el montón De mujeres Ahí está Ahí está Ahí están jugando los perritos miren la pirata la nena y el chocolate la luna como ya está más viejita ya no hace ya no hace como se llama a la cola la luna ah tiene chiches bueno amigos entonces vamos a dejar el vídeo por acá donde ya estamos listos pero nos van a empezar a ver cómo vamos a empezar a armar el camión porque hay que ponerlo como que es circo a tapar lo y hay que alistar las cabras hay que listar las vacas y todo porque hay que hacerle los cuartitos así como están aquí no pues todos juntos pero la mitad del camión ahí se van a ir todos solo que los gansos pienso meterlos en una jaulita los chompipes igual porque no vayan peleando ajá ah allá está mamá Evia allá está mamá Evia allá está ahora viene mamá Evia papá mamá dice José Cristóbal y vas a mandar a la nena también se llevan a la nena al palpete no la nena no ay dios es la chuchita de él se va a palpete se va a palpete la nena y ahí va en la botella ahí está eh es de la de él dice ajá está perdiendo esa habitación a los animales es que lo que pasa es que se está trazando por el radiador ajá por el radiador que la bomba tiene un oito entonces vamos a ver si la conseguimos hoy y se la ponen hoy ah entonces las quiero que estén más relajados quedan socados ahí andan comiendo piedras mira el José Cristóbal mira los ojos ajá el José Cristóbal juega con sus perritos jejeje no, no, jejeje De ahí lo que arredean ellos a él. Bueno, amigos, entonces, ahí está mi mamá que también está viendo qué traqueteo tenemos de gallina. Yo siento que esa inversión, la persona que lo está haciendo, es una gran inversión. Porque criar gallinas es algo muy bonito, cuesta, porque tampoco no es de solo, ¡Ay, las tiro al patio, que coman monte! No, tenemos que cuidarlas. Por ejemplo, vitaminarlas, darles para que ellas tengan hambre y para que pongan sus huevitos. Y aunque dicen a poner huevitos, no se va a arrepentir el dueño de todo eso. Y qué bonito, ¿verdad? Yo siento, le digo yo a mi hijo que parece como que fuera la arca de Noeba, porque lo lleva con parejas. Así es de que es una inversión muy bonita. Y me imagino que es el terreno muy bonito donde hay bastante pato, porque también las gallinas tomen un té, ¿verdad? Sí. Así es de que, felicitaciones a esas personas. Y está invirtiendo en algo bueno. Ajá. Y bonito. ¿Hasta con qué hecho lleva? Sí, imagínense, gansos. Lleva la cabra, cabro. ¡Jala! Ojalá algún día vayamos a ver cuando ya estén reproduciéndose, ¿verdad? Así es. Así es de que a todos los que le dan laía a mi hijo, muchas gracias, que Dios me los bendiga, por esa confianza, esa amistad que le brindan, ¿verdad? Gracias a eso, pues, él sale adelante. Miren que ha sido un trabajo bien grande, porque hay que andar consiguiendo de los animales, de un lado, en otro, porque no solo nosotros tenemos todo eso, ¿verdad? Y tampoco nos vamos a quedar sin nada. Entonces, que era uno, pues, quiere trabajo, pero ahí estamos adelante. Y que hay unos que se pelean, otros que no, y así están. Bendiciones para todos. Adiós. A ver. A ver.